Si te suscribes activa las notificaciones Y dejas like en este video En menos de 5 segundos te regalo 1000 de rubux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios Y comenta hashtag reto cumplido Signo de mas y tu nombre de roblox Yo simplemente voy a ir a los comentarios Y les voy a donar los 1000 de rubux Así que por nada guapos Los quiero mucho Bueno chicos como están mi gente hermosa Mi gente preciosa que esta viendo este video El día de hoy me encuentro muy contento porque están ustedes viendo este video La verdad muchas gracias por estarme acompañando Un día mas aquí ya saben que estamos subiendo Dos videos al día y ya saben no olviden dejar su like Vamos por una misma Si das like en menos de 3 segundos Puedes entrar al sorteo de la descripción De este video esta en la primera linea Son 1000 de rubux extras Así que entra al sorteo por tus 1000 de rubux extras Solamente les digo que quiero que dejen 3 likes por segundo así que todos ahí Dejar su like Y el día de hoy chicos estamos jugando En un juego bastante loco chicos Uno de los juegos muy delicados Y ahorita que estamos con el tema de creepypasta La verdad es que es algo bastante loco chicos Porque en este juego chicos Están dando cosas super extrañas Ahorita lo van a ver Pero antes de todo espero que le dejen su like Ya saben dejen su like Y si eres nuevo en el canal Suscríbanse La verdad estoy muy contento chicos Porque todo el mundo está suscribiendo a este canal Realmente es una tremenda locura O sea hasta 3000, 4000 suscriptores al día La verdad es una tremenda locura Todo el mundo se está suscribiendo al canal Y estoy muy contento Que le esté encantando tanto este canal Así que pues nada Si tú eres nuevo y no estás suscrito Que realmente es algo raro Suscríbete Es totalmente gratis Y le pica Pum 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 En suscribirte Y suscríbase a todos chicos Así que pues nada Vamos a jugar a este juego Y este juego es creado por 8DSK A ver Lol Bueno Vamos a salir por acá Y party.exe Ya saben que los party.exe son Como malvado .exe significa malvado Y se puede decir que es la fiesta malvada chicos La verdad es una tremenda locura Y no olviden dejar su like ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dejen su like! Y Ok Ok chicos Estamos por acá El tix Creo que como vamos a poder ver Estamos O sea todo esto es como tipo malvado chicos A ver No pasa nada ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿No puedo cambiar de primera a segunda persona? ¿Y nada? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pedo! Ahí tengo la pensinita ¡What the fuck! Ahí está un tipo ¿Vieron? ¡Qué pedo! ¿Desapareció? ¡Qué pedo! ¡Ay! 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 A ver Estoy cerrando los buscados Que paso por estas cosas Ok, ok, ok Aquí creo que ya no puedo regresar Oh, sí, sí, sí Puedo regresar A ver ¿Vamos a entrar por aquí? ¡Ay! No puedo regresar ¿Para hacia atrás? Vamos a ver ¿Qué hay por allá? No puedo ver No puedo ver ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿What the fuck? ¿Me dieron un sombrero? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me dieron un sombrero de cumpleaños? ¡Ay! ¿Alguien? ¡Ay! ¿Qué pasó? Party champion Bienvenido a la party ¿What? ¿Me dieron un pastel? ¡Oh! ¡Me comí el pastel! ¿What the fuck? Sacrificio ¿Sacrificio? ¡No! ¿What? ¿Qué pedo? ¡Oh! ¡No! Estoy bien cagado chicos ¡Qué pedo! ¿Qué hago aquí? ¡No! 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 ¡Ay! ¡No me gusta jugar juegos de miedo! ¡Ustedes me lo están pidiendo chicos! ¡Dejen todos sus likes! ¡Ahorita mismo! Es más Vamos a hacer un pequeño receso A ver Vamos a esperar 5 segundos chicos Y todos los que están me de este video Dejen su like Así que ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Denle like! Yo por favor Voy a ver la espera Dejen su like 1, 2, 3, 4, 5 Espero ya que hayan dejado todo su like Suscribanse también ¡Ay! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡Ay! ¡Se que se va a aparecer algo! ¡Ay! ¡Hay algo rojo allá! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Brinco! ¡Qué pedo! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Viene! 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 ¿Qué es eso? ¿Me mató? ¿Me mató? ¿Qué me mató? ¿What the fuck? ¿Me mató chicos? ¿Qué pedo? No puedo mover el mouse ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Y un logro? Me habían comentado De que esto era algo El plan tipo hacker Pero No puedo mover el mouse Este mismo lo estoy moviendo Y no se mueve O sea, está en puro centro ¿Qué está grabando? ¿Qué pedo? ¿What? ¿Qué pedo? Está bien extraño esto chicos Está bien raro esto Es que te da mucho pánico Está súper raro Está súper raro ¡Lol! Chicos Si ustedes O sea Quiero ver Quiero ver Vamos a poner una meta de likes Si este video llega A 4000 likes En menos De Una hora Si llega a 4000 likes En menos de una hora Voy a hacer directo El viernes Que justamente se ha pasado mañana Vamos a hacer directo El viernes Y les digo Lo voy a hacer en la noche Va a ser No sé La 12 de la noche O algo así Porque todos ya saben Que no van a estar en la escuela Y lo voy a hacer en la noche Y vamos a jugar este mapa Lo vamos a acabar chicos Según lo que tengo entendido Este es uno de los mapas más raros Y largos de Roblox Que da más miedo Y si ustedes quieren que hagamos eso Pues ya saben Dejen su like Si ustedes quieren O sea Es que chicos Esto es como un easter egg De algo relacionado con Yondoi No sé si ustedes hayan notado La cabeza amarilla Ya saben que Yondoi Es uno de los hackers más grandes De este juego Y como pueden ver Es un juego bastante famoso O sea Tiene casi un millón de visitas Y bueno Solamente les digo eso Chicos Dejen su like Y nada Espero que apoyen mucho 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 Con el tema de likes Este video Y nada Espero que les haya gustado mucho Este raro episodio La verdad No lo esperaba O sea Está como muy extraño Y no sé O sea A mi no me gusta tanto Jugar los juegos de miedo Y no sé O sea Es que como les digo Es algo extraño No es 100% de miedo Sino que es algo raro Y perturbador La verdad Entonces por nada No olviden dejar su like Suscribirse Ya saben que son Dos videos de gaming diarios Dos videos de juegos Dos videos de Al día Aquí en el canal Así que estén muy pendientes Y nada Yo me despido Adiós Adiós Los quiero mucho Guapos